Os voy a contar las experiencias que teníamos con el Galemis en la provincia de Zamora. Nos vamos un poco de ese ámbito tan mediterráneo que nos ha contado Miguel en el sur de Salamanca y nos vamos a ir a otros ríos un poco más atlánticos, con una influencia oceánica relativamente interesante. Porque estamos en una zona de transición entre la España mediterránea y la España atlántica. Estamos en el noreste de Zamora. Bueno, lo que no quiero contaros es un poco el origen de toda la serie de datos que después voy a ir compilando y en cifras y en mapas que proceden de otros estudios anteriores al que realmente abundaré que es el de 2008 donde hicimos un muestreo sistemático en dos comarcas enteras. No utilizamos una provincia entera como son los tomates en Cantabria pero sí en dos comarcas correspondientes. Y proceden fundamentalmente de los trabajos que se hicieron en los años 90 con las nutrias en aquella zona. Yo soy más bien especialista en nutrias que en desmanes. Ya lo digo desde aquí. A continuación empezamos a seguir un poco esta especie ligado con el futuro de un invertebrado bastante curioso que vive más o menos en los mismos ríos donde quedaban o quedan algunos desmanes. La margaritífera que parece que han unido sus destinos tanto en la financiación por parte de la EF como para la EF como en el destino de la especie. Porque ambas van por el mismo camino. Por el mismo desgraciadamente. Llegado a aquellos trabajos previos en los que buscábamos margaritíferas, desmanes y otros bioindicadores conseguimos en San Marín y San Zamora actuar con un programa live sobre margaritífera en el cual teníamos muchos objetivos. Teníamos muchos, muchos. Aún así hicimos cuatro más. Y uno de ellos era no olvidarnos de los galemis aunque en el título del live no lo ponía. Y también aportaré datos de ahí. Y por último en 2008 hicimos un trabajo más específico buscando un poco caracterizar toda la comunidad de micromamíferos o mesomamíferos que podían estar ligados a las riberas. Sobre todo en los desmanes pero también busgaños, ratas de agua, etc. Pónganse unos datos. Si esto avanza, ahora se ve a dormir este. Bueno, para así tornos un poquito. En el oeste de Zamora se reparten entre dos demarcaciones hidrográficas. El río Vivei que vierte sus aguas al Sip, por lo tanto es Miñosil. Y los ríos Tuela y Tera que vierten sus aguas al Duero. Ahí tenéis unas cuantas fotos de cómo son los ecosistemas por allí, es decir, los sitios donde podríamos presuntamente encontrar desmanes. Tenemos ríos bastante parecidos a los que hay en algunas zonas de León. Cauces grandes con amplias alisedas. Cauces pequeños que algunos años son semipermanentes solo, solo quedan pozas, aisladas. Un caudal bastante variable, pero en general, y cuanto más hacia el noroeste de las dos comarcas, nos vamos menos influencia mediterránea. Es decir, los caudales allí son relativamente fuertes, o por lo menos permanentes en casi todos los calces. Y es una zona montañosa en la cual existe un amplio conjunto lagunar y de turberas que aporta un gran sistema de puntos potenciales para buscar tanto musgaños como también desmanes, por supuesto. Tenemos turberas, arroyos y las propias orillas de las lagunas. Con todos estos sitios que teníamos que hacer, en un territorio muy amplio, con muy poco tiempo, hicimos en 111 sitios la búsqueda, tanto de musgaños como de desmanes, puntualmente tomábamos además datos de las otras especies que veremos en la siguiente cosa. 131 tramos, por lo tanto, en 111 sitios. Yo creo que con este esfuerzo de mostreo, los resultados, aunque son escasos, creo que tienen una cierta potencia. Ahí veis un poco los cuencas, que la mayoría eran, obviamente, donde más territorio había, la cuenca del Tera, que veremos que tiene además su propia problemática. Este es el río de Sanabria, por ser quien no lo conoce. Este es el río Tera, embalsamado durante 35 kilómetros en los cuales se ha perdido el cauce. Por lo tanto, solo de aquí, de Puebla de Sanabria hacia arriba, es representativo la zona donde puede estar ocupada por los desmanes. El río Negro, la joya de la Carballeda, para mi gusto, y es el río Vivei, que vierte por aquí hacia Aurensi, hacia El Si, ¿no? Este es el conjunto de todos los sitios que se mostrearon. En total, hicimos más de 29 kilómetros de orilla de río, laguna, arroyo, de todos los sitios donde buscamos, ¿no? Ahí tenéis un enfoque de una de las áreas, ahí enfocamos básicamente la Sierra Segundera, como nos hacen aquí, el lado de Sanabria, y para que veáis un poco la intensidad con la que se buscó, en todos los sitios, pues ahí tenéis un poco el código de estación, que tiene relevancia, pero para que veáis que fue en muchos sitios. En algunos, en varios tramos distintos, y en varias tipologías, por ejemplo, en una de las lagunas, en la laguna del acillo, uno de los sitios donde había datos antiguos de su presencia allí, pues hicimos tanto recorridos, buscando los excrementos, que son las guías manajas, como pusimos una batería, en este caso, de cinco tramos, en este sitio. La desembocadura, el desarrollo, esto es una zona turbosa, la comunicación entre los dos sitios y aquí, y las lagunas narajas suman más de 700 metros de búsqueda muy detallada, en todas las piedras, en todos los recovecos, ya sabéis lo que es buscar, hay excrementos de ese tamaño, y en unos sitios bastante asilestados. Este es un sitio bastante remoto, por cierto, que es otra de las dificultades que tiene trabajar con esto. Bueno, aquí tenemos un poco, aunque esta entrada nos van a contar muchas más cosas, y ya las hemos visto, de cómo cuando no tienes desmanes en la mano, puedes saber si hay o no hay. Pues una es buscar los excrementos de nutria, es lo que tenéis en aquel lado, ya sabéis el procedimiento, lavarlos, etcétera, etcétera, hacer montajes y mirar al microscopio. Y otra fuente, pues es sobre los propios excrementos, sobre los que se veía que había algún tipo de pelo, de los de los propios ejemplares que se han lamido, extraerlo, y sobre el microscopio, pues distinguir en lo posible, si era el desman o la desman. Digamos que ambos indicios indirectos, utilizando básicamente los perros. Bueno, aquí recopilamos un poco datos relativamente antiguos, que se metieron en este informe. La mayoría son de la boca entera, como podéis ver, y hay datos que fueron filtrados, fueron filtrados tanto por el tipo de dato que era, como por el informante, porque quería filtrar ambas cosas. Ya sabéis que cuando en un sitio, por lo menos esa es mi opinión, cuando en un sitio hay un proyecto que tiene dinero y que busca margaritíferas, todo el mundo en el margaritíferas por todos lados, si hay un proyecto que tiene Gabemis, como financiador, van a encontrar a Gabemis por todos lados, por lo tanto, siempre hay que filtrar al informante, además de filtrar el propio dato, pues también importa. Bueno, mi experiencia es esa. Ahí tenéis tres puntos relevantes, que están de color naranja, que son de la Alta Sierra de San Arresa, mi núcleo de datos, digamos, durante el trabajo con las nutrias. De ahí arriba, donde he seleccionado el punto de datos que tenía ahí, son 430 excrementos, en los que, en ningún caso, he encontrado nunca nada relativamente, relativo, perdón, al desmán. Los puntos que están ahí en la sierra constituyen ejemplares que yo encontré muertos en las orillas y que probablemente fueran por nutrias. Es decir, un depredador natural que tiene una incidencia absolutamente mínima, por lo menos en San Arresa. Esos son nuestros datos. Más cosas que quería contaros. Bueno, estos son los resultados. De los 131 sitios, perdón, 111 sitios, 131 parcelas, esos tres puntos es en los que encontramos, a través de indicios indirectos, de estar seguros de que aquello pertenecía a la lénis, a través de encontrar los pelos en los excrementos. Siempre con indicios indirectos, no conseguimos capturar ninguno en todos los sitios donde pusimos baterías de trampas. Tres cuadrículas de 17 potenciales. Vale, resultado pequeño. Mínimo. ¿No había dos manes que había? Bueno, afortunadamente, tenemos mejores datos sobre los neomis, encontramos una cierta relevancia. Esto es un enfoque, no es todo el área de estudio, es el mismo enfoque de antes, la Sierra Segundera. Busgaña de Cabrera, relativamente bueno, interesante. Los datos entraban bien en las trampas, encontrábamos la medida de los excrementos luego los asignábamos a neomis a números, además. Y además encontramos por fin la constatación de neomis fodiens, de Busgaña Pati Blanco, en la cuenca del Bibé, en la cuenca del Bibé, en provincia de Zamora, pero en demarcación Niño Sí, a través de un ejemplar que pudimos capturar, fotografiar suficiente, cogerle pelos, medirlo, etcétera, etcétera, y lo confirmamos con la experiencia que tenía el doctor Carlos López, al que le mandamos toda la información y nos decía que sí, o era un neomis anómalus, muy anómalus, 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 fódeis, fódeis, fódeis. Una modícula de tres potenciales, bueno, mejora el resultado, un 33% positivo, espectacular. No ni sabemos no, mejora, 11 de 17, recordar, son desmanes, no cogimos ninguno y solo en tres podemos decir que más o menos había de 17. De otras cosas había, pues bueno, los típicos bioindicadores que ves en las comunidades donde debería haber galemis, encontramos rata de agua, en un río también encontramos una rata topera y encontramos también otros muchos mamíferos pequeños metidos en la ribera que nos entraban y de hecho nos saltaban las hermas permanentemente, cebaras con lo que cebaras, se metían los apodemus en todos los lados. A partir de la ribera ahora se han ocupado especies que eran como más terrestres, ¿no? Bueno, aquí se me lo tengo un poco de prisa y la última reflexión que metimos un poco así en el informe es un poco la problemática especial que puede tener en el resto de Zamora a través de que se esté formando esperemos que no irremediablemente una pequeña metapoblación absolutamente aislada en condiciones ahora, ¿no? Si hacemos referencia a los datos más antiguos que son de la unas de vertebrados de Malicia de nuestra zona conectante con Zamora que en realidad tiene datos de 10 años antes de cuando se publica y son datos muy, muy viejos de la época de los 80 interesantes que veis que parecía el paraíso de los desmanes casi toda la Galicia mancha azul con respecto a lo que se publica en el ala rojo en 2007 los puntos azules faltan porque están en este mapa con puntos azules ya faltan es decir los alrededores del noroeste de Zamora parece que además ya no tienen conexión que hay un núcleo cerrado pero es que además en ese atlas se publican un mapa en el que se ponen círculos blancos de citas que se deberían confirmar nuestras referencias es que todas estas que aparecen aquí de color verde y que aparecen en el atlas como positivas deberían haber sido confirmadas y tener también círculos blancos probablemente por nuestros datos ¿no? por lo tanto en Sierra Segundera aparece que podría mantenerse la única o la última o quién sabe qué población absolutamente círrica y mínima lo que dudamos es de la conexión de la Sierra de la Cabrera además con el resto de las poblaciones de la Cabrera porque la Sierra de la Cabrera podría haber hecho de pasillo en los tiempos en los que estos individuos esta población sería mal ¿no? bueno es un poco el esquema del aislamiento de los montes aquilanos no conozco lo que pasa en esas cuadrículas que hay en el sur de León en 2008 o en 2009 pero si realmente solo tenemos desmanes en esas tres que son las tres de Zamora parece una población absolutamente perdida cerrada ahí salvo salvo que las poblaciones portuguesas que por cierto no encontramos en los ríos zamorranos una vez pasada la frontera aguas arriba sean realmente la última conexión para evitar problemas como los que decía antes Miguel cuando los núcleos son demasiado pequeños problemas de conservación por esteticidad de las poblaciones tamaños demasiado pequeños etcétera ¿no? bueno como conclusión creo que nos falta mucha información creo que nos falta información buena porque una vez que te metes en los sitios todo el mundo sabe que encuentras más es decir hay que hacer un esfuerzo y hay que hacerlo ya es urgente empezar ya mismo porque los problemas mientras nosotros pensábamos si hacer o no hacer han seguido creciendo han seguido creciendo en Sanabria no se puede hablar de Sanabria sin poner esta foto esto es un problema muy grande y probablemente también también haya tenido mucho que ver con el destino que están teniendo las humanidades por ahí no es solo que mirar dentro del río hay que mirar en las orillas y también en las navegas porque los problemas también vienen desde fuera hay que intervenir un poco en todo el territorio contra las sequías no sé qué podemos hacer contra las sequías no tengo ni idea destrucciones de hábitat ya lo sabemos nombrado Miguel antes y si éramos pocos un recién llegado exprés como podéis ver ahí con las fechas absolutamente exprés ha llenado prácticamente toda la boca del río Tera muy rápidamente aunque sea una amenaza para los últimos semanas o no lo veremos en los próximos años esperemos tener la posibilidad por lo menos de estudiar ya que está pero no sé si lo podremos hacer o no también debatimos esta mañana y yo supongo que durante el día hablaremos más no sabemos si el desmane el visón americano es tan malo o tan malo o es una presencia más que ahí en las rías no sé yo creo que no lo sabemos todo y nada más agradecer a toda la gente que ha aportado datos que ha trabajado en todos los mapas y puntos que habéis visto ahí y si tenéis alguna pregunta gracias aplausos 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 aplausos